Vivo en una casa con papá y mamá, ellos me idolatran sobre el bien y el mal Pero aún piensan que soy su bebé, y no se han dado cuenta que ya soy una mujer Laura, por favor, oigo a mi padre gritar, cuando piensan que él es rubio, por amor dejaré Mi madre no es así, ella cree fielmente en mí, y me dice, Ana, pero si prenecí Vivo enamorada de Poncho, Tito y Luis, todos me apasionan, me siento tan feliz No es fácil con mi madre, todo el día en el hogar, y un padre publicista, que inventa sin pensar